Todos venimos del maíz, de suelo hay duda, venimos del fermento de azúcar, es su pequeña lámpara de su alma, como esa carta cosecha de su mano. Es el maíz, el Padre, el gran anciano. La maíz, el alma, de las flores y de la licencia. La maíz, el alma, de las flores y de la licencia. La maíz, el alma, de las flores y de la licencia.